Para mí es una comedia muy dulce. La relación que tienen estos dos personajes, Juan y Aurora, es de una ternura infinita. Se hacen muy buenos amigos y se dan cuenta que el amor está al costado porque son vecinos. Y tiene chispa, tiene química, tiene verdad porque lo que le pasa a ambos es lo que le pasa a mucha gente hoy. Él es una persona que se acaba de separar, que tiene cinco hijos, que no quiere separarse pero la vida lo encuentra en esa situación. Mi personaje es una mujer que no tiene suerte en el amor, que tiene treinta y pico de años y quiere formar una familia, ser mamá. El reloj le corre y no sucede y es la amante de su mejor amigo y por eso la imposibilidad de estar juntos. Por Natalia. Lo quería hacer con Natalia. Sabía que volver a la tele para mí era muy importante hacerlo con ella. Y ahora viendo los resultados, vamos a esperar a que le pase a la gente hoy por hoy, te digo feliz. Tenía muchas ganas de trabajar con Natalia. No lo habíamos hecho nunca y sabía que iba a pasar esto. Pero no quiero decir mucho, quiero que lo vean ustedes a partir del lunes. Cuando éramos jóvenes con Minuhim teníamos una banda como tremendo. Eso fue a los 14, 15, exacto, como menudo. Pero nosotros la versión local como tremendo. Lo último que hice fue en el 2006. Eso es mi vida en Polka con él. Nos llevamos muy bien en ese caso como actriz y productor. Y a partir de ese momento comenzamos a soñar con un próximo proyecto juntos y siempre surgía la posibilidad de hacerlo. Mi mamá así toda la vida fue peluquera allá en Montevideo. Y lo tenía en el living de casa. Así que yo crecí viéndola a Mabel hacer brushing permanente con todas sus clientas. Y la peluquería es una especie de confesionario y eso de alguna manera también se ve reflejado en Solamente vos. En la tira lo mejor es la última. No lo sé, tardo 6, 7 años en hacer una. Y no es que... pero despedirme en una tira con Nati no está nada mal. Y no es que... pero despedirme en la tira con Nati no está nada mal.